En mi tierra mexicana, nos morimos entonando una canción, los rebosos son cananés. De las balas al rugido del cañón, con el clarín que tocará el himno de la libertad. Las mujeres y los hombres, por su patria van la vida con valor. Valentina y Jesús y Iván, ya pelearon pero nunca morirán, y la velita morirá peleando al lado de su cual. Ay, yo me muevo a donde quiera, en la reya la primera yo me juego el corazón. Ay, yo soy hembra de adevera, si me echan un lazo, cuando abarazo, si me echan un grito, en medio los quito. Allá en la trinchera, allá donde quiera, me muero de veras por mi pareja. Ay, yo soy hembra de adevera, si me echan un grito, en medio los quito. Ay, yo me muevo a donde quiera, en la reya la primera yo me juego el corazón. Ay, yo soy hembra de adevera, si me echan un lazo, respondo abarazo, si me echan un grito, en medio los quito. Allá en la trinchera, allá donde quiera, me muero de veras por mi pabellón.